¡Hola Cirenillos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola Cirenillos! Bienvenidos a un nuevo video de reacción y presento rápidamente. Mi nombre es Daniel Pataki, bienvenidos a este hermoso canal. Los amo muchísimo, no olviden dar like, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales que me encuentran en Instagram y en Twitter como Danigui, con doble N y latina, W y latina. En mi página de Facebook como SoyunSireno, en la página que ustedes crearon de Facebook de la comunidad que se llama Familia Sirenilla, y en otro Instagram como TambiénSoyUnSireno, en TikTok como Dani, Dani, Daniui, creo que también... ¡Ay no sé Cirenillos! Hay muchas redes sociales, discúlpenme. ¡Ah no! En TikTok estoy ComoSoyUnSireno también. Bueno, ni pedo, igual no uso TikTok. Y bueno Cirenillos, antes que nada voy a mandar un saludo muy especial a todos los miembros oficiales del canal que están unidos y pagan su mensualidad mes con mes. Y empiezan los saludos con... Estefi Toro, Jessica Vélez, Audi Fred, Giselle Pimentel, Cassandra Rugio, Iván Coronado, Ray Boado, Ciclari Morales, Nicole Saldívar, Solecito Mariposa y Aide Jiménez. Un besote, muchas gracias por el apoyo. Y recuerden que aunque no sean miembros del canal, con el siempre hecho de estar suscritos, son parte de la Familia Sirenilla, pero si son miembros tienen beneficios especiales. Y bueno Cirenillos, en el video reacción de hoy andamos muy como que reaccionando cosas de españoles. Miren, yo ya me siento maja, yo ya me siento española, yo ya me siento colorá. Y pues bueno Cirenillos, yo, miren, viendo mal, yo tengo como por ahí un pequeño porcentaje de ascendencia española, como la mitad de Latinoamérica, como la mitad de México, como la mitad de todos los que hablamos de español. Tenemos un poco, un poco, o algunos más que otros, de porcentaje de sangre española en nuestro interior, porque no olvidemos que España cuando conquistó América, pues, destruyeron nuestras creencias, nuestros orígenes, nuestra cultura, y básicamente nos obligaron a ser como ellos. Bendita nueva España. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo, ahora solo písanlo, y mis raíces españolas, mis raíces canarias, mis raíces canarias, que yo soy de canaria. Mis raíces canarias me están pidiendo que reaccione a más contenido de España, y por supuesto que así va a ser, y muchos de ustedes me han recomendado Danny Wee, sireno, diosa marina, emperatriz de las olas, así literal me dicen, reacciona a Disney Pichas. No sé a qué más, creo que alguna vez en un en vivo vi algo así, que era como chistecitos, así como de Disney, de España, la verdad no me acuerdo muy bien, no sé en qué me estoy metiendo, lo único que sé es que dice Disney Pichas 1, Disney Pichas 2, Disney Pichas 3, o sea, hay como un millón de Disney Pichas, y no sé qué, a ver, españoles, díganme qué significa Pichas en España, o sea, porque aquí en México, por lo menos, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero por lo menos en México, Pichas es como que alguien te invita algo, es como de, oye, vamos al cine, y yo te digo, sí, pero tú Pichas, entonces es como de, sí, pero tú pagas, o, oye, no, pues es que, o sea, sí me encantaría ir a bailar hoy, pero no tengo dinero, y alguien te va a decir, wey, no te preocupes, yo te Picho, y entonces tú le contestas, tú me Pichas, y el otro, sí, te super Picho, wow, mi amigo me Pichó, y así básicamente. Pero bueno, no sé si significa lo mismo, así como de Disney te invita, pero bueno, sí, niños, vamos a reaccionar a esta belleza de video de Walt Disney Pichas, creado por españoles para el resto del mundo, así que vamos a empezar con esta video reacción en 3, 2, 1, vamos. Muy bien, empieza como cualquier hermosa película. ¡Son peros! Ay, así empezaron las películas de los noventas, me encanta. Ay, no esas voces, hermana. Si te tiras de cabeza, te como la mazorca. ¿Qué? ¿Qué es te como la mazorca? Es que lo entiendo. Vaya por Dios, querida, muchiquillos, escoñal. Precioso el salto y el ostión, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué de eso? Soy Jaladín, vengo a buscar a la puta de vuestra hija. Empezó muy, muy mal, hermanos. ¿Mataste a mi padre, Scar? Sí, sí, yo lo maté a Mufasa. Si no, habla con mi abogado. Abogado. Ay, qué peluco era esa, me gustaba. ¿Lo de algo de Excalibur? Esto es too much, para mí, están destruyendo mi infancia. ¿Qué? Buena voz. No entiendo nada, gracias a Dios. Yo grabando. Simba, eres más guarro que la Tota, que se casó con un negro para no lavar a sus hijos. ¿Por qué me llama Tota? Porque me sale de las pelotas. ¿Qué es Tota? ¡Me la he follado! ¿Qué? ¡Me la he follado! No me acuerdo de esa escena, o sea, muere Esmeralda. Sucia rata, Oh, qué asco A ver si hoy te la vas Sabes lo que es su sarjabú Tu madre es tan... Ah, que no tienes madre. Bésame, herculito. ¿Qué te besa el culo? ¿Qué? Trae pa' acá ese culo. No lo desgastes con los pantones. Aunque con disimulo, te lo flote con los cojones. Yo soy la Nati y la chupo gratis. Oh! ¿Llevas una mochila en la espalda? ¡Qué puta! ¿Qué sabes? ¿Bestias con V? ¿Y tú eres la CRE? ¡Qué idiota! ¡Se escribe con B! ¡Combia de burro! Y ahí va mi pequeño secretito. Yo soy tu madre. ¿Qué? Se abre el telón y aparece un chino tocando un arpa. ¿Cuánto dura esta mierda? ¿Cómo? Alpa chino. Ah, hijos de puta, los de Hachidrup. Ay, no me gustan las groserías. No me gustan las tramposas y yo así no jugaba. Me salió un 5 y yo dije... ¡Nones! ¿Tú qué opinas, espejito? Mira que eres feo, hijoputa. No, hermana. ¿Qué le pasa a la línea? Que sea un calzonazo, es de verdad. Soy un cacho mierda, sí. ¿Qué estoy viendo? Mira, mi pequeño secretito. Tengo hemorroides en el ano. ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Alguien ha matado a Sherlock Holmes. Disculpe, ¿alguien sabe dónde Cataplines está Mulan Rouge? Mulan Rouge. Yo pensaba de niño que Mulan Rouge era igual Mulan, perdón ya. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Me llamo Yasmin y te voy a comer todo el flotín. ¡Sí! Eres tan feo que cuando abras la luz, el coco la enciende. ¿Qué tío hace en el inframundo? Tengo todo el potorro congelado. Gracias a Dios no entiendo la mitad de las nacadas que están diciendo. ¿Y ustedes son? Señora, ¿podrían ustedes decirme cuándo bebe follar una guarreña? ¿Qué? Cuando los planetas se alineen. Pero si Hércules se pone como un burro, te tocará azucararte tú solo el churro. Azucararte tú solo el churro. Ellos las que quieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretados. ¿Qué acabo de ver? Me encanta esa escena. Mira, nena, yo no soy ni princesa. Que te folle un pez llamado Wanda. Mi arma. Mi arma. Yo no soy agribillado en la estalla por ese comentario. Oh, Jack. What the heck? Mi topitufo. Ya se acabó Gracias a Dios se terminó esto ¿Qué demonios? Sí, niños, estoy en un shock total O sea, creo que Lo más impactante fue de que O sea, no empiezan como leve, o sea Primeros 30 segundos y Pocahontas estrellada En una roca, o sea, sí está Sí está divertido, sí, niños Tienes que tener el humor para esto, yo creo que voy a poner En la descripción del video que es más 18 años Porque, o sea, sí destruye Un poco la niñez, siren, niños, no voy a mentir Sí destruye la niñez, o sea, no estaba preparado para ver A Pocahontas muerta O decir a Yasmin que se come completo El flautín, o sea No estoy listo, tengo casi 30 años, no estoy listo No quiero pensar que ustedes Si lo estarán, pero bueno, siren, niños, déjenme en los comentarios Si quieren que sigamos reaccionando a esta mierda De Disney, pichas, porque por lo que Ve muchísimos, ustedes déjenme en los comentarios Y yo les hago caso, pero bueno, ya me voy Espero han disfrutado mucho esta video reacción Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Los amo muchísimo y voy a llorar y dormir Porque tengo un trauma muy grande en este momento ¡Los amo, bye!